La vida de un hombre es un reto de todos los días. El Ministerio de Hombres te invita a su reunión con el tema Nuestro reto diario. Será el sábado 1 de abril a las 18 horas. Tendremos alabanza, palabra de Dios, dinámicas, regalos y coffee break para hombres desde los 10 años de edad. Este es un evento solo para hombres.